Esmeralda Me ves con la luz del corazón Esmeralda, Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda, Esmeralda Tienes los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Soy el padre de José Rodolfo Sí, el verdadero padre de tu hijo Sí, Esmeralda Lucio Malabé me confesó en su lecho de muerte Que aquella noche no pasó nada Y ante esta angustia Le aprovechó el desconcierto de todos Para mantener esa infamia Dios mío Dios mío La cercanía de la muerte ¿Cómo vio su corazón y me dijo la verdad? Todas las lágrimas que he derramado La tristeza de verme sola Esperando que mi hijo naciera El dolor de tu rechazo El miedo terrible que pasé Cuando pensé que podían quitarme a mi hijo Todo Todo fue una mentira Todo Todo Esmeralda No, no llores, por favor Esmeralda Tería mi vida por borrar lo ocurrido Tú el saber que todo fue en vano Lo siento, Esmeralda También yo sentí mil cosas cuando lo supe Desesperación, rabia, angustia Pero también mucha alegría Una alegría inmensa al saber que ya no hay nada que nos separe Que podemos ser felices juntos Con nuestro hijo Hijo ¿Quieres comerte una vez? No, mamá, gracias Voy a salir Sí, apenas acabas de llegar Sí, mamá Pero me tengo que ir Estoy inquieto ¿Por algún paciente o por Esmeralda? Por Esmeralda, mamá Pero ¿por qué, hijo? Si están a punto de casarse ¿Por qué esa preocupación constante y gratuita, hijo? No es gratuita, mamá Temo que Esmeralda siga queriendo a José Armando Pero ¿cómo crees, Álvaro? José Armando los abandonó a ella y a su hijo Un golpe así es terrible para cualquier mujer José Armando los abandonó porque dudaba de la paternidad de José Rodolfo Pero el doctor Lucio Malaver Le confesó que... Que él no abusó de Esmeralda ¿Entonces? José Rodolfo es hijo de José Armando Peñarreal Y... Yo lo sabía No me niegues una oportunidad, Esmeralda Trata de comprenderme Me hubiera gustado reconquistar tu amor Antes de confesarte esta verdad que me ha destrozado el alma Y al mismo tiempo Me ha llenado de esperanza No, José Armando El que tú te hayas convencido que eres el padre del niño no cambia nada Yo lo supe siempre Siempre Esmeralda, yo te juro No me jures nada Si tu amor hubiera sido más generoso Qué hermoso sería ahora conocer la verdad Poder decirte Mira Después de todo recibiste a mi hijo Y hemos encontrado mi hijo y yo Cariño y protección en tus brazos Pero ahora no Ahora no Perdóname, Álvaro Pero debiste decírselo tú mismo, Esmeralda No, mamá Ese secreto no me corresponde Pero hijo ¿Te das cuenta qué puede suceder cuando lo sepa? Por supuesto, mamá Estos días que faltan para nuestra boda se me están haciendo eternos Sé que en cualquier momento José Armando le puede confesar la verdad Álvaro Habla tú con ella Esmeralda te quiere, hijo Puede sentirse defraudada si se llega a enterar que tú ya lo sabías Correré el riesgo, mamá Cualquier cosa con tal de no perderla Esta verdad podía separarme de su lado Y no lo puedo permitir Álvaro Voy a buscarla A partir de este momento no pienso dejarla sola Adiós Esmeralda, la vida nos está dando una nueva oportunidad para retomar nuestras vidas No imagino mi vida al lado de un hombre que me rechazó una y otra vez Sea cual sea la razón No hubo grandeza en tus sentimientos Pudieron más tus celos y tu egoísmo Esmeralda, te lo ruego No, José Armando No debiste decirme nada ¿Para qué? ¿Qué hago yo ahora con esta verdad? ¿De qué me sirve? No, mi amor No me toques No te atrevas a tocarme nunca más Esmeralda José Armando ¿Y Esmeralda? Se fue, Nana ¿Qué sucedió, José Armando? Me rechazó, Nana A pesar de saber la verdad, me rechazó No quiere darme una oportunidad No quiere saber más de mí José Armando Esmeralda está a punto de casarse con el doctor Lascano ¿Cómo pretende siquiera que te dé una esperanza? Eso ya no puede ser, hijo Es que no se puede negar, Nana Y mucho menos ahora que le he confesado la verdad ¿De qué verdad hablas? Lucio Malaber me confesó Que yo soy el padre de José Rodolfo ¿Qué le ofrezco, doctorcito? No, nada, Domingo No se moleste, gracias Pero un jarrito de café o un que sea Mientras llegue Esmeralda Yo pensé que ya la encontraría aquí Bueno, es que pasó la casa de su papá Quería saludar a don Rodolfo Ya ve que se quedó solito ¿Y cuándo regresa la señora Peñarral? Pues prontito, dice Ya venga, séntese aquí Ahora Gracias Yo ya entendí que no tengo derecho de reclamar nada, Crisanta Sin embargo, no me conformo No puedo conformarme Voy a seguir luchando por ellos Adiós, Nana Dominga Esmeralda, qué bueno que llegaste El doctorcito ya tenía rato esperándote Hola, Álvaro ¿Qué tienes, hija? Nada Después te cuento ¿Y José Rodolfo? Ah, pues ahorita veo si ya despertó, ¿eh? Ahorita vuelvo Ahí los dejo platicando a gusto Gracias Álvaro Fui a buscar a mi papá Sí Me lo dijo Dominga No lo encontré, pero... ¿Qué, Esmeralda? Estaba ahí, José Armando Ah Fue una mentira de Lucio Lo hizo para que José Armando y yo nos separáramos Todo aquello de reclamar la paternidad de José Rodolfo Lo que yo sufrí Nada de aquello tenía razón de ser Nada ocurrió José Armando es el verdadero padre de mi hijo ¿Te das cuenta, Álvaro? Sí Ay, ¿por qué no vienes, Adrián? Ay, te necesito Adrián Adrián Órale, ¿te no vas a comer? Gracias, Jacinta, pero no tengo hambre Pues sí, te creo Con todo el borlote que se traen con la de la señorita Peñarreal A mí no sé por qué se me hace que el doctor José Armando sabe algo ¿Algo de qué? Pues algo de la señorita Gracielita ¿Por qué crees? Pues porque yo en su lugar nomás a él le pediría ayuda Ay, pobrecita Eso que su propia mamá la encierre Pues como que no va, ¿no? Bueno, ya me voy Si te da hambre nomás me avisas Sí Gracias, Jacinta Yo creo que lo que José Armando te ha confesado No tiene por qué causarte tanta impresión Tú siempre supiste que José Rodolfo era su hijo Y en esos casos es muy difícil que una madre se equivoque Lo presentía, lo intuía Pero no tenía la absoluta certeza, Álvaro Esmeralda A mí nunca me interesó saber de quién es tu hijo Y en estos momentos, ¿qué importancia puede tener que tú sepas la verdad? Álvaro ¿Tú lo sabías? Contéstame, Álvaro No, Esmeralda Es que tu reacción ha sido tan fría Aunque algo hubiera ocurrido entre tú y el doctor Malaber Yo te seguiría considerando una mujer digna de mi amor y de mi respeto Yo me alegro por ti Porque ahora sabes que no fuiste objeto de esa humillación Y sin embargo, tú sigues siendo la misma de antes para mí Saber este secreto no afecta en nada para mí mis sentimientos Te quiero igual No, no es cierto Te quiero más cada minuto Esmeralda Lo que has sabido Cambia en algo lo nuestro No, Álvaro En nada Sí, mi niña, todos están bien ¿Y mi nieto? Esa ingrata de tu hija no lo ha traído Pero sé que está precioso y muy bien cuidado por Dominga, como siempre ¿Y a ti cómo te está yendo? Bien, Nana Regreso en un par de días Solo estoy esperando a que le hagan un arreglo al vestido de novia Bueno, pues cuando vuelvas ya te pondremos al día ¿Por qué, Nana? ¿Acaso ha sucedido algo? Ay, ya sabes Problemas con la señora Fátima y con Gracielita Pero en fin, tú quédate tranquila y aquí te esperamos Sí, sí, yo le aviso a tu marido ¿Con quién hablabas? Con mi niña Blanca ¿Y qué te dijo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien Piensa regresar en un par de días Qué bien, ¿verdad? El mundo cayéndose aquí a pedazos Y Blanca feliz te compras en Nueva York No, no cabe duda que mi sobrinita Esmeralda Heredó la suerte de su madre Cada quien se busca su propia suerte Ay, bueno, ya, 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 ya Lo que menos me interesa son tus consejos de moral ¿Ha habido noticias? No, nada Pero qué barbaridad ¿Y Rodolfo? Don Rodolfo todavía no regresa de la oficina Ojalá esté averiguando Hay que hacer algo Pásame el teléfono, por favor ¿Se le ofrece otra cosa? No, Crisanta, puede retirarte Con permiso Bueno, ¿a dónde estoy hablando? ¿Es la casa de Doris Camacho? Está ella, habla Fátima Peñarreal La mamá de Gracielita Solo avísale que me llame en cuanto llegue Gracias ¿Qué tal, Fátima? Hola, querida Pasa, por favor Siéntate ¿Les ofrezco algo? Sí, un café, por favor Igual para mí ¿Y cómo has estado? Estoy destrozada Completamente destrozada Ni siquiera te puedes imaginar Lo que me ha sucedido Lo sé ¿Qué sabes? Que tu hija se fue de la casa, ¿no? O sea que estás enterada Ay, Dios mío Y el rumor está corriendo por ahí Pero qué vergüenza Esto va a ser el escándalo del año Y lo peor Es que ni siquiera tenemos la menor idea De dónde se ha metido Desapareció por completo Se la ha tragado la tierra Yo sé dónde está Menos mal que al fin te diste cuenta De que la vida es muy corta Y hay que aprovecharla Ay, Aurorita, estás muy pálida Así es que vamos a ponerte unas chapitas Porque pareces una mosca Matada de escobazos A ver, a ver, a ver Yo creo que ya Ven, ven, ven Déjame verte Ay, mira qué guapa te ves, Aurorita Hablando de guapos No te había dicho Cómo estabas en tu tragedia Ven, ven, ven Pero no más que veas al sobrino Que tiene dos mil queades El de la tienda Ay, ese sí que está bien guapote Se llama Juanito Y es un muchacho a todo dar Grandote Ay, con decirte que cuando lo ven Me quedé toda tobulata Ay, Florecita Y creo que yo le caigo bien Porque ayer sin que nadie lo llamara Se apareció y me dijo ¿No quiere alguna otra cosita? Ay, Aurorita Cuando lo vi se me alborotó el corazón Pero lástima que yo no me pueda enamorar Porque como ya nos vamos ¿Se van? Pues sí, porque después de todo ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿No has sabido de él, Florecita? Aurorita, yo no quería hablarte de eso Para no lastimarte ¿Cómo está? Triste, Aurorita ¿Y qué va a ser? Casarse con la señorita Peña Real Ay, dímelo de una vez, Georgina Mira, no conozco exactamente su paradero Pero sé quién lo sabe ¿Quién? José Armando Mi sobrino Pero ¿cómo? No puede ser ¿Te lo dijo él? Sí, Fátima Pero qué barbaridad Qué falta de consideración No, 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 no Si yo en esta familia no cuento para nada A nadie le importa lo que yo sufro Pero ahora mismo se va a aclarar esto José Armando me va a usar Fátima Por favor Que no se entere que fui yo quien te lo dijo Por favor, no menciones mi nombre para nada Ay, no, no te preocupes, querida Yo sé muy bien cómo hacer las cosas José Armando, querido Qué bueno que te localizo ¿Qué se te ofrece, tía? José Armando No sé por qué me estoy imaginando Que tú sabes dónde está Graciela ¿Yo? ¿Por qué tengo que saber? Gracielita no tiene muchas personas A quienes acudir en un momento de apuro Prácticamente el único que podría encubrirla Eres tú ¿Encubrirla, tía? ¿Por qué no dices ayudarla? Entonces mis sospechas son ciertas No, no te lo niego Graciela vino desesperada a verme ¿Dónde está ella? No te lo puedo decir Te exijo que me lo digas, José Armando Lo siento, tía, pero por mí no lo vas a saber Es mi hija Tengo derecho a saber dónde se encuentra ¿Para qué? ¿Para encerrarla otra vez? ¿Para seguirle imponiendo tu voluntad Y llevártela al extranjero? Lo que yo haga con mi hija Es asunto mío Déjala tranquila, tía Bastante has hecho sufrir ya, Graciela Bien De todas maneras quiero saber dónde está ella Dímelo Perdóname, tía Yo no la voy a traicionar La encontraré No permitiré que se case con ese hombre Antes muerta, ¿me oyes? ¡Antes muerta! ¿Ora, Caigo? ¿Por qué estabas tan atarantada cuando llegaste? ¿A quién se le iba a ocurrir Que tú eres un invento del diablo ese del doitor? Mal a ver Canijo viejo Todo lo que nos hubiéramos borrado Lucio tiene su culpa, Dominga Pero hay otra persona igual O más culpable que él ¿Quién? José Armando Si él no nos hubiera abandonado Si hubiera puesto su amor sobre todo La maldad de Lucio jamás nos hubiera separado Sí, así mismito es mi hija Pero él se dejó dominar por los celos Por su orgullo Y ahora piensa que puedo volver con él Y que todo puede ser como antes Qué chistosito Ahora que ya está enterado que no pasó nada Mira que los hombres son descarados, ¿eh? ¿Y tú qué le dijiste? Que no, Dominga Que todo era imposible Bien hecho, mija Bien hecho ¿Con qué ahora sí, no? Quisiera que el tiempo pasara rápido Y todo se resolviera rápido ¿Todo qué? Mi boda con Álvaro Ese es el señor que te conviene Ese sí que te quiere harto Y desde que te conoció Quisiera que mi boda con Álvaro Fuera mañana mismo Mañana mismo Pero claro que estoy furiosa José Armando en lugar de tomarla de un brazo Y traerla para acá Tranquilamente se la llevó Quién sabe a dónde ¿Y por qué estás tan preocupada entonces? ¿Pero cómo que por qué, Rodolfo? ¡Por Dios! Tu hijo le está sirviendo de cómplice Don Rodolfo Solo quiero decirle que ya está lista la cena Y que habló mi niña Blanca ¿Ah, sí? Ay, qué pena que yo no estuviera aquí Bueno, ¿qué dijo Crisanta? Que está muy bien Que ella hizo algunas compras Y que regresa en dos días Ah, magnífico Ella va a llamar para besarnos Cuando va a llegar Y el número de vuelo Muy bien, Crisanta Con permiso Rodolfo, entiéndeme Tenemos que hacer algo ¿Qué quieres que haga, Fátima? Tienes que ir a ver a José Armando Y exigirle que te diga dónde está Gracielita Pero es que, ¿qué no comprendes? Que ese desgraciado peón bruto Puede ir a buscarla y llevársela Fátima, no exageres Adrián está en su cuarto esperando mis órdenes Pero, ¿cómo puedes confiar en ese infeliz? Si se reúne con ese bruto y se va con él La perderé para siempre No exageres No, no es tu hija Por eso te resulta indiferente ¿Vas a volver con lo mismo? ¿Vas a decirme que no me importa Graciela Cuando sabes que siempre Blanca y yo La hemos considerado como una hija? Sí, sí Pero, ¿estás dispuesto a permitir que se vaya con ese hombre? Deja de decir barbaridades Es que estoy desesperada, Rodolfo Tú tienes que ir a ver a José Armando Y obligarlo a que te diga dónde está ella Si no te lo dijo a ti Tampoco me lo va a decir a mí Exígeselo Por las malas, nada lograré Mañana yo personalmente hablaré con él Si mi hijo está protegiendo a Gracielita Puedes estar tranquila Él sabrá cuidarla perfectamente No te pongas a llorar Estás haciendo una tragedia Mira Te prometo que antes de acostarme Hablaré con José Armando Pero no lo voy a presionar Para que traicione la confianza Que Gracielita depositó en él Vamos a separar Oye, ¿la qué le pasa a Esmeralda? Está como distraída Preocupada, ¿no? No sé Yo también me di cuenta Desde que llegó Es la hora del analgésico De la señora del cuarto 217 Ay, sí, yo voy Yo estoy encargada de estar Gracias, Esmeralda De nada A ver Ahora que estamos solas ¿Me vas a decir qué te pasa? Y no me digas que nada Porque se te nota la preocupación No estoy preocupada, Hilda Estoy triste Desconcertada ¿Por qué? Ayer José Armando me confesó Que él es el verdadero padre de mi hijo Gracias por asistirme, José Armando Cuando quieras Bueno, ¿y cómo van tus cosas? Ayer le confesé a Esmeralda la verdad ¿Y cómo reaccionó? No quiere nada conmigo Bueno, ¿y qué piensas hacer? No me voy a dar por vencido ¿Por qué lo rechazas? Hilda Lo que yo no le perdono Es que fuera tan duro con el niño Que ni siquiera al conocerlo Se conmoviera ¿Y si hubiera tenido ese gesto, Esmeralda? ¿Cuál sería tu actitud sentimental ahora? Quiero decir en cuanto al doctor Lascano No sé Tal vez podría tener dudas Pero tal como se han presentado las cosas No, Hilda Como ha sido José Armando No merece nada de mí Ni de mi hijo tampoco Esmeralda, el doctor Peñarreal Quiere verte en su consultorio Suerte Adelante ¿Qué se te ofrece, José Armando? Siéntate, por favor Esmeralda No he dejado de pensar en ti un momento Por favor, José Armando Esta conversación no tiene ningún sentido Tú no quieres volver conmigo Me has dicho que de nada vale mi arrepentimiento Ni mi angustia Ni el amor que te tengo Por favor, no insistas Qué triste es ver que un sentimiento tan bello ya no existe Y que el mundo sigue como si nada Es terrible saber que un gran amor puede morir Pero hemos olvidado algo muy importante Algo que nos mantendrá unidos para siempre José Rodolfo Nuestro hijo Esmeralda Nuestro hijo No puedes negar que soy el padre de José Rodolfo Nunca lo he negado Entonces déjame serlo legalmente ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para criarlo, para protegerlo, para quererlo No le hace falta Me tiene a mí Pero es tan mío como tuyo Es mío solamente Tú no lo querías Bueno, Esmeralda, eso fue cuando no sabía la verdad Cuando me atormentaba la duda Cuando pensaba que pudiera ser de otro hombre Por todas esas cosas, ahora no está contigo Espero que a Esmeralda le guste todo lo que le compré ¿Y a quién no le va a gustar? Mira, será mejor que guardemos todo en las maletas, ¿no te parece? No, 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 Nana Hablé con Esmeralda por teléfono Y me dijo que en cuanto saliera del hospital venía para acá Quiero darle la sorpresa cuando vea todo aquí Es que José Armando puede llegar en cualquier momento Y le dolería ver todas estas cosas A él le molestó que tú hubieras ido a comprar el ajuar de novia de Esmeralda Sí, él piensa que yo debo ayudarlo Pero a mí no me gustaría crearle nuevas inquietudes a Esmeralda Pobrecitos, si vieras qué pena me da Y más te va a dar cuando te enteres de lo que está pasando ¿Qué, Nana? Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Ahora está penando por el niño después que tanto lo negó ¿Por qué dices eso? Porque... Pues... Ya tiene la seguridad de que José Rodolfo es su hijo Sin mí nuestro hijo no hubiera crecido con el cariño y la protección que yo le he dado Has dicho nuestro hijo Ahora es mío Tú lo rechazaste A mi lado ha crecido muy feliz No puedes negarte a que yo le dé mi nombre, Esmeralda Estoy en mi derecho ¿Vas a reclamarlo por la fuerza? ¿Contra mi voluntad, José Armando? ¿No te parece que te estás poniendo a la altura de Lucio Malaber? Y eso no es de hombres, José Armando ¿Qué dices, Nana? Que José Armando es el verdadero padre de tu nieto El doctor Malaber se lo confesó antes de morir Él supo respetar a Esmeralda cuando la tuvo en su poder Ay, Dios mío ¿Pero es posible? ¿Entonces todo era una mentira? Sí Ay, canalla ¿Cómo pudo inventar semejante infamia? Lo hizo para separar a José Armando de Esmeralda Qué maldad tan grande la de ese hombre José Armando está desesperado Fue a pedirle al doctor Lascano que renunciara a Esmeralda Bueno, por supuesto le dijo que no Y Esmeralda ya lo sabe Sí Y ella lo rechazó Le hizo ver que ahora, menos que nunca, volvería con él Ay, pobre José Armando, Nana Debe estar sufriendo mucho Mucho Se solicita la presencia de una necesista en infancia Esmeralda 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 ¿Oíste? Eh, Florecita Entonces, no Que, 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 es que Nos vamos ya toditititos Allá pa'l campo, pa'l campo Toditititos Tú, mi papá y yo ¿Qué, qué, 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 qué? No, pues y el Adrián Lucero Él se queda aquí, Melicio ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Y la niña, Aurorita ¿También? ¡Ah! ¿Entonces no va a haber bodorrio? No, Melicio Eso no se vale ¿Por qué no se vale? No se vale, no se vale Trampa, 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 trampa Ay, me dijeron que iba a haber bodorrio Y yo quería la fiesta Y el moli Y el pastel Ellos no se pudieron casar ¿Qué se le va a hacer? Ah, pues es trampa, trampa, trampa Eso no se vale Vas a ver Niña, Aurorita y el Adrián Lucero Van a ver Tramposos ¿Qué le pasa a Melicio? Nada, como siempre con sus cosas Álvaro No me oíste Venía tras de ti en el pasillo ¿Te llamé? Discúlpame No te oí ¿Qué te pasa? Me siento angustiada, Álvaro ¿Por qué? Por algo que José Armando me acaba de decir Otra vez José Armando ¿Qué es ahora? Dice que el niño es su hijo Y que no puedo negarme a que él lo registre como su padre Que tiene derechos Legales, quizá Pero no morales Pero... ¿Tú no lo deseas o...? No No, yo no Bien Pues entonces no te preocupes por eso, Esmeralda Nos mantendremos firmes No se lo permitiremos Te estás empacando No te pongas triste Lo de mi hermano se te va a pasar, Aurorita Ya verás que sí Hombres, sobran en el mundo Mira Te dejo a Juanito A mí no me gusta ¿Lo viste? No Ah, entonces ¿cómo sabes que no te gusta? Yo no me voy a volver a enamorar, Florecita No seas tonta Para que lo sepas Juanito es más guapo que mi hermano Adrián ¿Oíste? Es lo que se llama un... Un cuero Y ya ves Pues te lo cedo Aprovechate Que eso no se da todos los días No, Florecita Yo no me voy a volver a enamorar Nunca Nunca ¿Quién es? ¿Puede? Ah, sí, entra pues Te traigo tu cafecito ¿Y eso? Pues me voy, Jacinta ¿Pero a dónde? Encontré un departamentito Eso un poco más caro De lo que hubiera querido Pero pues todos están igual Y no me puedo quedar aquí más tiempo Ay, qué pena que tengas que irte así ¿Como un perro? Ah, sí, dilo No, no quise decir eso, Adrián Gracias por el café, Jacinta Esta me la iba a llevar al campo cuando me casara con Adrián La había cuidado Era como un símbolo de mi amor Pero parece que ella misma ha sentido algo Porque empieza a deshojarse A marchitarse Qué injusta es la vida Tu hija con todos estos lujos como una princesa Va a ser una boda espléndida Mientras la mía se va a casar con el chofer de la casa No te pongas así, Fátima Después de todo Quizá Gracielita y Adrián sean felices No me digas eso, Blanca No lo soporto En vez de ayudarme a impedirle ¿Por qué no llamas a José Armando? Él sabe dónde está Graciela y se niega a decírmelo Pero, Fátima No, todavía se puede impedir que se vayan juntos El desgraciado ese está ahí No se ha ido Haz algo, Blanca, por favor Lo siento, Fátima Pero, ¿qué puedo hacer? Está bien, está bien No me ayudes Debía suponerlo ¿Quieres elevar a tu hija y hundir a la mía? ¡Ay, Fátima! No, no es que nadie me ayude en esta casa ¡Nadie! Nadie ¡Ay, qué obstinada es! No se da cuenta que tal como está la situación Ya lo mejor es que se casen Bueno, es que no hay necesidad, Blanca ¿Cómo? Realmente no la hay Todo ha sido una mentira de Gracielita Para casarse con Adrián y que no la separen de él No es posible Él tiene que saberlo Él es un buen muchacho Ella es muy lista y lo maneja como un títere Ya ves cómo ahora lo obliga a casarse Lo obliga Pero Adrián la quiere Bueno, él está confundido No lo sabe realmente Ay, Dios mío Perdón Adrián Lucero se va Está haciendo su maleta Dile que venga un momento, Jacinta, por favor No creo que pueda, señora Blanca Está muy triste Muy deprimido Sí ¿Adrián? Señora Blanca Estabas llorando, hijo No quisieras verte en esta situación, ¿verdad? Es que... Crisanta me ha dicho que te duele dejar a tu novia Entonces, ¿qué es lo que sientes por Gracielita? ¿Qué te pone así? Yo he sido un infeliz Yo nunca debí dar lugar a tener que... Aurora es muy buena Yo no puedo pagarle así el amor que me ha dado ¿Ibas a buscar a Graciela para casarte? Dime la verdad Sí, señora Blanca ¿Solo por cumplir, Adrián? Es que... Pues usted sabe Uno es... Uno es débil Siéntate, hijo Quiero hablar contigo Adrián ¡Ay! Has venido, mi amor ¡Ay! Has venido a buscarme ¡Ay! Al fin estás aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Estaba ya tan impaciente ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, ¿por qué tardaste tanto? ¡Ay! ¡Qué contenta estoy! Ahora nos casaremos Ahora sí, nada, nada, nada Ni nadie lo puede impedir Ay, lo tenía todo preparado Me traje alguna ropa y mis joyas Además, ya tengo mis papeles ¿Tú trajiste los tuyos? Pero... Pero dime algo, Adrián No te quedes así callado ¡Habla! Tú sabes que... Que tenemos que casarnos Tenemos que resolver esta situación Lo antes posible Enseguida, mi amor Tú lo sabes No me toques Mentirosa No se pierda Los últimos capítulos De su telenovela ¡Adrián! Me has estado engañando Burlándote de mi confianza Aprovechándote de mi buena fe Para llevarme a por donde te diera la gana ¿Pero por qué me dices eso? Adrián, yo te amo ¡A que no me toques! ¡Pero qué pasa! Todo es mentira, Graciela Mentira Yo no tengo ninguna obligación contigo ¡Ninguna! ¿Pero quién te ha dicho eso? El que te dice eso ¡Miente! ¿Fue José Armando? Por eso no ha venido Fue tu tía La señora Blanca Y mira a ver si a ella la desmientes Lo sabe mi tía Ya, ya, ya Es inútil que lo sigas dejando, Graciela Aquí Ahora sí terminó todo ¿Así que hoy llegó tu mamá? Sí, Dominga Se me hace como si se hubiera ido mucho tiempo Ay, no me digas eso Que me van a dar los celos Ay, Dominga No tienes por qué Tú eres como mi madre Te quiero mucho Y no voy a dejarte nunca Nunca, nunca Bueno, ¿y cuándo vas a ir a verla Para mirar todo lo que te trajo para la boda, eh? Esa tarde Ya me figuro cómo se va a poner el doitorcito Peñarreal Cuando se entere que los preparativos de la boda van para adelante Esmeralda no quiere ni permitirme que registre a José Rodolfo ¿Por qué? Porque es mi hijo, mamá Mi hijo legítimo Es que lo rechazaste tanto tiempo, José Armando Bueno, no tenía la certeza de que era mío, mamá Eso es lo malo Para tener ahora derecho a la felicidad Tenías que haber hecho el sacrificio de aceptar a esa criaturita Porque era el hijo de Esmeralda Pero con otro hombre, mamá De ella Eso debió haberte bastado Porque el amor no está hecho solamente de pasión Sino también de abnegación y sacrificio Sí, sí, mamá Tienes razón Pero tú crees que puedo entender ahora que Esmeralda se case con Álvaro Y que mi hijo vea a otro hombre como si fuera su padre Ay, me da mucha pena contigo, José Armando Sí, mamá Veo cuánta pena te da y fuiste a comprarle su ajuar ¿Cuántas cosas te trajiste para que luzca más bella para él? Aunque pienses lo contrario Estoy cerca de ti, José Armando Y sufro por ti, pero desdichadamente no puede ser Ay, Dios mío Desde que llegué es una angustia tras otra Ya estoy agobiada Mira, mamá Por lo mío no vale la pena que te agobies ¿Cómo no va a valer la pena, hijo? Además, no es solo lo tuyo También está el problema de Gracielita Hasta tuve que intervenir Ella estaba forzando a ese pobre muchacho a que se casara Y eso no estaba bien Por eso le dije a Adrián la verdad Mamá, ¿qué hiciste? Era un crimen que Adrián fuera a ese matrimonio engañado por Graciela La verdad tenía que descubrirse tarde o temprano ¿Y Graciela? ¿Qué va a hacer ahora, Adrián? No me dijo Cuando me fui lo dejé ahí y todavía sorprendido Yo solo despejé esa telaraña de falsedad que Gracielita había tejido para hacerlo caer Ahora que él decida Se ha ido Se ha ido Adrián Lucero se ha ido Fui a su cuarto No está ahí Se lo ha llevado todo Ay, ya, cálmate, Fátima, cálmate No, no, se ha ido por culpa tuya Por culpa de todos ustedes que son sus cómplices Ese peón maldito ya se fue a buscarle Están juntos Se han ido juntos y se casarán Se casarán, están juntos Gracielita Gracielita Queridita Has vuelto Qué bueno Qué sorpresa Es maravillosa Mi vida, ven Ven, vamos a tu cuarto Ven, vamos Ve con ella, José Armando Y por favor, no la dejes sola La veo muy mal Qué bueno que estás de nuevo en casa, querida Tú lo volverás a hacer como antes Sí El mismo martirio El mismo infierno de tenerte siempre a mi lado manejándome como si fuera un títere Cálmate, mi vida Estás muy alterada Déjame, déjame No soporto que me toques Estás acabando con mi vida como una sanguijuela Graciela, por favor, mi vida No te soporto, lo oyes No soporto verte a todas horas vigilando cada uno de mis actos Diciéndome qué hacer y qué no hacer Como si fueran la voz de mi conciencia No te soporto Mi vida No te soporto ¿Qué tienes? Vete Graciela Vete, mi vida, por favor Vete Te odio Te odio, mamá Ya, ya, tranquiles Buenos días No me importa nada Lo único que quiero es morirme Morirme Nana ¿Cómo estás? Bien, hija ¿Y mi mamá? Ahí está, hija ¿Cómo está, Crisanta? Regularcito, doctor Pero pasen, por favor Voy a avisarle a mi niña Blanca Pero no sé si podrá venir enseguida ¿Qué pasa, Nana? Te veo muy nerviosa Ay, hija Ocurren tantas cosas Gracielita volvió ¿Sola? Sí ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que Adrián rompió con ella Pero es que él no puede dejarla Es que nada de lo que dijo ella era cierto ¿Cómo? Lo hizo para forzarlo a casarse Y para que la familia no los quisiera separar Dios mío ¿Y está tranquila? ¿Cómo que va? En cuanto entró a su cuarto Le entró un ataque de nervios Pero es terrible, terrible Bueno, yo tengo que llevarle esto Es un tecito para los nervios Blanca está con ella Le voy a avisar que ustedes ya llegaron No, no, Nana, Nana No te preocupes Eva, voy a ver Voy a ver Finalmente se durmió Hay que dejarla descansar Pobrecita Ha estado sometida a una tensión nerviosa terrible Blanca Quería avisarte que tienes visita ¿Quién es, Nana? Esmeralda y... Y el doctor Lascano ¡Gracias!